Ah No tienen suficiente conmigo, tienen que joder a los compañeros también Casi 10.000 Cubitos, voy a conseguir los 10.000 para el logro Bueno, a ver Creo que las mejor las tengo ya que otras compradas Reparación Estos son armas Artefactos De aquí lo compré todo Cañón de drones Mejorar armas, generador de escudo Reparaciones Artefactos Vale Mejora de disparos, sí Es... Alah Es aquí, vale, necesito 500 más. Aquí es donde he muerto antes, adiós. Yo no he caído dos veces la misma trampa. Me faltan poquitos cubos, no me los quiero gastar ahora de golpe. A ver, ¿será esto otra vez? Sí. Supongo que no daba tantos cubos como pensaba eso. Uff, casi la lío. Igual debería ir a cogerlos a otro sitio que no sea tan fula, mierda. Llena de muertes permanentes. No, 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 no. Pues esto era el... Logro conseguido. Acumular 10.000 cubos de energía. Muertos. Y el más cercano es el que acabo de pasar, así que... Ahora sí, a comprarme las mejoras. En la tiendera. Y puede que he coja un arma de estas de flector, así que me hace mucha falta. A ver... Mejorar arma. Mejorar arma. O me compro una. Mejorar arma. ¿Puedo mejorar todavía más la metralleta? Vale, metralleta nivel 5. Esta arma no puede ser mejorada aquí. Vale, a ver la meta. Nivel 5, metralleta. 340 daño por segundo. 64 balas. Yo creo que esto va a molar. Ahora habla menos. Creo que en uno de los parches se habrán quejado de que es un puto pesado. Y ya no habla tanto. Ya no está todo el rato cascando. Ahora se corta un poquito. Vale, ahora sí podemos continuar el juego. Era aquí. Lo más seguro es que las minas se me queden desfasadas. Nada. Aparte lo que me hace es que tire más. No le sube el daño ni nada. Lo siento, he tenido que pasar por el sensor. Sí, claro. No le sube el daño. esto ya va por mi por cierto de lo que hablamos que no vi en los créditos es porque está en agradecimientos especiales se ha quedado buqueado ahí abajo quédate buqueado Dios mío ¿qué pasa tío? el hospital me ha enviado un mensaje mi madre se ha despertado con una infección terrible en la rodilla está muy mal podría incluso morirse si, lo veo en tu cara necesito ir a verla es la única familia que me queda Koss, tenemos que posponer la operación busca un lugar seguro esconde el cuerpo y apágate hasta que vuelva ¿que me apague? no soy un ordenador seguro que no Jacker, ¿fue? seguro ¿dónde se va? dos días joder hablo de Punset ¿búguer? ¿qué pasa? ¿dónde está Jacker? Ghost Jacker fue a visitar a su madre que tenía una infección horrible y aún ha vuelto he intentado llamarle pero me sale desconectado he llamado al hospital me han dicho que la madre está bien y lo más extraño que nunca ha tenido ninguna infección estoy asustado, Ghost alguien solo ha montado para sacar a Jacker de aquí y seguramente le habrán hecho algo Víctor ¿qué? Víctor me informó que dejaba de trabajar con vosotros justo ahora os estaba llamando para despedirme demasiadas casualidades Ghost no sé qué hacer soy solo un técnico si lo tiene Víctor sé dónde puede tenerlo ¿puedes conducir? sí ¿por? prepárate nos vamos a rescatar a Jacker ¿nos? ya hemos llegado ¿qué igual es este? es la agencia de viajes que ves ahí es una tapadera encubre unas instalaciones subterráneas que pertenecen a uno de los hombres de Víctor en la ciudad seguramente tendrán a Jacker ahí dentro no hay muchos lugares cerca también escondidos y protegidos y tu plan es entrar ahí dentro volando en forma al fantasma ¿no? ah pues sí que lo saben lo del fantasma ¿para qué te has traído un cuerpo en acá? este lugar me está prohibido toda la instalación está protegida con un escudo antihologramas no puedo estar dentro en forma de fantasma más de un segundo o sería detectada y expulsada por el sistema entonces ¿qué vamos a hacer? no tenemos a Jacker para que tirase nada fácil pasas con el reloj de los guardas dejas a todos fuera de combate con tu superfuerza encuentras a Jacker te lo traes para afuera y a casita se creyó la historia capuya ah vale joder pensaba que estabas hablando en serio tú quédate aquí encontraré a Jacker y lo traeré de vuelta el plan es entrar camuflada en este napa me moveré cambiando de cuerpos en el interior ¿no decías que no podías estar en forma de fantasma? mientras cada vez no supere el segundo no me detectarán y si no veo cuerpo donde meterme volveré directamente a este napa vamos allá que empiece la fiesta antes de irte igual deberías intentar decirme no quiero meterte prisa pero no podemos voy desnudo vale tan solo mientras estés en ese napa intenta comportarte como un naka ¿qué? tienes que caminar lentamente con gracia ya sabes como una señorita ¿estás insinuando que mi caminar es machorro? no 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 solo digo intentes no correr y saltar y dar volteretas como sueles hacer y ser más sospechoso entonces que será posible no puedo creerlo voy de maiz ghost aquí bugger sabes caminas un poco raro ¿podrías arreglarlo? claro que sí bugger mientras tanto igual tú deberías ir arreglando esto tengo 100 de vidas mira ghost acabas de darle una patada a mi coche lo siento lo siento he resbalado es una chiva gracias por ayudarme con esto significa mucho de nada que me ha toro los cordones que hay algo que deberías saber algo muy importante oh dios más cosas sobre mi caminar que no es algo que Jack y yo hemos descubierto algo que deberías saber mejor no me lo cuentes por radio esta frecuencia no es 100% segura por favor espere le atenderé en un momento toma un momento no puedo operar por favor espere le atenderé en un momento ahora si me gusta por favor espere le atenderé en un momento ah o sea no pensabas atenderme en ningún momento por favor espere que si pesada esto era la del megáfono de ayer no entiendo ahora debe estar muy cerca oye Jules trabajamos 24 horas al día sin descansos ni vacaciones ni nada odio mi vida no puedes odiar tu vida porque no estás vivo somos robots Mortimer estamos programados ¿cómo puedes decir eso Jules? soy una persona tengo mi corazoncito un alma tengo mis sueños soy humano humano pero que churradas estás diciendo Mortimer eres un androide ¿acaso un androide tiene sentimientos? ¿acaso un androide hace poesina? yo quiero ser pilota no por el oro y la plata me pido a hablar contigo madre que os parió claro no puedo saltar si ¿qué estás haciendo? si los guardas te ven sin trabajar te destruyan uff no podré importarme menos Konichiwa esto no lo hacen nada pues estoy patrullando la zona claro debes ser destruido ¿qué? soy un guarda como tú somos compañeros estamos programados para destruir a cualquiera de menor rango tú eres rango 1 yo soy rango 2 tú eres de menor rango tú debes ser destruido tiene sentido ¿ah sí? ¿y si te mato primero? no puedes ¿ah no? ¿y por qué no? estamos programados para respetar a cualquiera con rango igual o superior tú eres rango 1 yo soy rango 2 yo soy de rango superior no debes dispararme malas noticias hay un baño en mi código hay un baño en mi código no debes dispararte 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 ¿Qué? Sí, da volteretas, ¿eh? ¿Qué pasa, coder? Víctor, no podemos contactar con Eva-13 ¿Qué? ¡Maldición! Víctor, ¿qué hay, hombre? ¿Está todo bien por ahí? ¿Está el escudo antiólogera más conectado? Calma, tío El escudo está conectado Y nuestro pequeño prisionero está bien oculto en mis instalaciones ¿Cómo pediste? Los agentes de Nakamura están en camino para llevárselo Quiero que actives todas las defensas internas hasta que llegue ¿Conectar mis defensas internas? ¿No es para pasarse un poco? No hay nadie cerca, tío Todo está tranquilo por aquí Eso es la parte buena Uno de mis agentes, Ghost Podría estar intentando husmear en tus instalaciones Víctor, tenemos el escudo activo Si algún Ghost de esos intenta meter sus narices donde no debe Lo sabré Y será expulsada No los subestimes Con Jacket de por medio No puede esperar lo inesperado Este lleva dos o cuantas semanas mirando a A la... Joder, cabrones Mirándola por la ventana Es un punto de guardar eso Creo que necesitaré a... Al cuerpo de mujer Dejarla en paz Acosadores Falócratas Me voy a todos ir rodeando a la mujer Bueno, me voy Necesito tacones Para esta misión Ah, que no Las mujeres no abren puertas Venga, hasta luego Joder Con las defensas internas Su puta madre Para que no tengo mis habilidades Para que solo tengo el rodar Bien Esta madre que... Parió Yo me he matado Mientras abrí la puerta A la madre que... ¿Tú? ¿Qué? Ah, pistola láser Me gusta Tu estilo Ahí Así sí Venga Para adentro Arranco Pero... Capullo No me envíes para otro lado Anda, que lo de ser expulsa Ser expulsa A la sala anterior Tampoco Te voy a actuar No hay huevos a venir Se me cago en... Es que cuando me expulso Salgo disparado ¡Hala! Capullo Capullo ¡Ah! Ya... 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 Esta es la tercera troleada Que me metes Cabrón Que capullo Que capullo Que es este hombre Es... ¡Eh! Se supone que era Yo de mayor rango Pero bueno Nos pasamos los rangos Por ahí ahora ¡Hala! ¡Hala! Madre mía Si que hay que bajar Pero bueno Es que aquí me dispara cualquiera O sea, tanto decirme Lo de los rangos Era una... Era un mentiruzco Era ese capullo Que era tonto A ver señorita Con tacones Que se quieta ya ¡Oh! Vale, a menos uno Lo he destruido Los rangos cambian Eh... Pero a veces estoy en uno de tres Y me enfrento a uno de uno Y me dispara O que pasa Voy perdiendo rangos Según avanzo No tengo jurisdicción ahí ¡Epa! No, ya, ¿no? Que se va a ver Lagueado Lo dudo mucho Vale, esto ya está Ya lo he destruido por placer ¡Hostias! No por culo todo, hombre Vamos allá Hala, vamos allá Los jodan Quiero un escudo corporal de esos Para mí Estoy a punto de llegar a algún lado Pues venga, el tercer piso Estos no disparan Así que el truco tiene que ser otro Corren Corren La madre que los parió Han puesto ahí un Qué cabrones No es decorativo, ¿no? Que no se destruirán Que no se destruirán, ¿no? Ahí, toma Dos a la vez, ¿no? De las dos únicas direcciones que puedo hacer Me va a llevar un tiempo Destruir eso No 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 Mierda, me ha dado ahí de refilón Bien, venga ¿Dónde están? Vale, eso no se puede Ay Ah, coño, ahí No, pero, 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 pero Qué mala hostia tiene cuando quiere este hombre No estoy jugando la dificultad más alta No sé si, si eso te sirve Está ahí mi cuerpo aún A ver Vale, vale, vale Vale Necesito Necesito pocos intentos para ensayo y error Pero Qué cabrón que es Yo voy aquí acumulando robots, eh A ver Tengo que hacerme aquí Y vale, irá directo ahí, vale Vamos Oh ¡Gracias!